Un año más que se va, un año más cuantos amigos Un año más que se va, un año más que tú has vivido Un año más que más da, si has llorado también has reído Si has gozado también has sufrido Un año más que más da, cuando se han ido ya Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60 No importa los años que vienen, es el tiempo el que no se detiene Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60 Un año más que más da, cuando se han ido ya Son 15, son 20, son 30 No importa los años que vienen, es el tiempo el que no se detiene Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60 Un año más que se va, cuando se han ido ya Un año más que más da, cuando se han ido ya